Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Volvemos a retomar la normalidad del día a día después de que se pusiera punto y final a las Navidades este día 6 de enero. Ya saben que fue el día de los Reyes Magos y que justamente un día antes, el día 5, tuvo lugar la tradicional cabalgata de Reyes por las calles de la ciudad. Volvió a ser una de las más populares y participativas de la zona sur de Madrid. 56 carrozas pertenecientes a diferentes asociaciones y entidades deportivas participaron y acompañaron a sus majestades los Reyes Magos Melchor Gaspar y Baltasar, sembrando la ilusión entre grandes y pequeños. Terminaron su recorrido en la Plaza de la Constitución, donde tuvo lugar el pregón de la ilusión. Y hablando de pequeños, de los más pequeños de la casa, de los más jóvenes y también de la familia, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha pensado a partir de este mes de enero en actividades, talleres, casi 50 talleres, medioambientales, deporte y ocio, para que la familia entera pueda disfrutar. Serán en la pollina. Entre los talleres pensados para los niños se encuentran los de reparación de bicicletas, cocina vegana, alimentación ecológica, como hacer un boomerang, una peonza o gincana familiar, entre otros. El concejal de Juventud e Infancia, Francisco Paloma, destacaba la actividad denominada Fuenly Exploradores, un programa de dinamización destinado a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, centrado en temas medioambientales. Por una parte, la oferta que lanzamos para un espacio especialmente familiar y ecológico, con programas y con actividades familiares, todas gratuitas, y por otra parte, asociaciones. Asociaciones que a través del programa Cendera, un programa de voluntariado ambiental, pues quieren utilizar esas instalaciones, abrir las puertas a que cualquier vecino y vecino se pueda pasar, y bueno, pues fruto de ello son las 50 actividades. Los talleres se desarrollarán de enero a junio de 2016 en el centro de La Pollina, instalaciones rehabilitadas el pasado año, y donde se organizan cursos, juegos y con una zona de huertos ecológicos. Todos los interesados pueden inscribirse en la web www.juventudfuenla.com. Les hablamos ahora del nuevo paso de peatones regulado por un semáforo que se ha instalado en la avenida de la Hispanidad, concretamente en las inmediaciones del cruce con la calle Miguel Servet, para facilitar y garantizar la seguridad de los peatones y también de aquellos que vayan a utilizar el carril bici. Además, se pretende también frenar la circulación y frenar la velocidad de los vehículos que pasen por esta vía de circunvalación de la ciudad. Esta iniciativa se incluye dentro del programa Calmar el Tráfico, que viene poniendo en marcha la Policía Municipal de Fuenlabrada, y que incluirá otras medidas en esta calle, en esta avenida de la Hispanidad. Cambiamos de asunto y hablamos ahora del Club Fuenlis Club. Bueno, ya saben ustedes que es una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirigida a los pequeños, adolescentes y jóvenes de la ciudad, para que se beneficien de descuentos y estén al día de toda la programación y actividades municipales. Está abierto el plazo para que renueven el carnet o para que se hagan por primera vez socios. Fuenlis Club está dirigido a niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años, que pueden renovar este mes de enero sus carnes o tramitarlos por primera vez si todavía no son socios. El objetivo es ofrecer actividades, talleres, recursos e información sobre iniciativas municipales para ellos, además de descuentos en 81 comercios de la ciudad adheridos al club. Al principio porque le apuntaba a las folicolonias y a todas las cositas de los bebés, y ahora que más mayor está en piscina haciendo natación, y entonces como me sale un poquito más barato, pues, y aparte por los descuentos en los establecimientos. Según el concejal de Juventud e Infancia, Francisco Paloma, los descuentos también afectan a actividades municipales deportivas, culturales o de ocio, entre otras, con un 20% de rebaja. Este año, según Paloma, el tema sobre el que girará el programa de actividades del club será la promoción de los valores deportivos, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Río. Para renovar o pedir por primera vez el carné, pueden dirigirse a las oficinas de Fuenlis Club, en el Espacio Joven la Plaza, visitar la web de la concejalía, www.juventudfuenla.com, o llamar al teléfono 91 606 2010. Y les invitamos a que realicen ahora con nosotros un recorrido por la obra fotográfica del artista Chema Madoz. La pueden ver en el CEAR, Las reglas del juego, así se llama, ofrece un recorrido por las creaciones de este artista en los últimos seis años. En esta muestra vemos al artista más maduro abriendo las fases que han marcado su investigación fotográfica. En la selección del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, encontramos cómo sus influencias se dirigen a la naturaleza, la aparición de la figura animal, la inclusión del dibujo o la aparición del texto como un vehículo de la imaginación. El comisario de la exposición, Borja Casani, ha reunido 124 fotografías en cuatro espacios rectangulares en busca de una sencillez que ayude al visitante a disfrutar del universo creativo de Madoz. Y con estas imágenes nos despedimos ya. Recuerden que en siete días nos vemos.